Todo está dispuesto para la celebración del Día de la Virgen de la Candelaria en el barrio Uribe Uribe, Comuna 1, este fin de semana. Para la celebración de la fiesta de la Candelaria, tenemos programado misa, procesión y después arranca el fandango. O sea, el viernes a las 7 de la noche, misa aquí en el parque, después de la misa la procesión, después de la procesión, por dos manzanas, se hace, arranca el fandango. El día viernes y el día sábado, pues sigue la programación, las festividades, sí. Además de los oficios religiosos, la aceleración de estas festividades serán amenizadas por reconocidos artistas. Barranca Bermeja, tengo el agrado de invitarlos a las fiestas y conmemoración de la Virgen de la Candelaria, evento que se transmite, se hace este evento todos los años, aquí el 2 de febrero, con misa, procesión y fandango. Esta es una tradición de 36 años y yo vengo liderando este programa hace muchos años, en compañía de la comunidad. Este fin de semana la cita es en el barrio Uribe Uribe, en ocasión de la fiesta de la Virgen de la Candelaria.